estás listo papel y lápiz de tips para separar tus residuos para llevar a reciclar cómo hacemos si el recibo está limpio y seco tenés que separar en plástico cartón metales y vas a permitir que esto reduzca la cantidad de residuos que sacas a la calle todos los días y que todos estos materiales vuelvan a ser materia prima por eso es importante que sepas cómo separar estos residuos después tenemos los húmedos que son aproximadamente el 50% de tu bolsa y que si por ejemplo te animas a por ejemplo hacer un compost podría ser muy productivo también en los húmedos o en la bolsa negra bar restos de comida servilletas sucias escarbadientes papeles húmedos verduras restos de té café de hierba que si te animan los puedes poner en el compost carozo huesos esto no esto va todo a la bolsa negra los residuos de baño también los residuos de poda de jardín si no tenés compost también van a la bolsa negra y todo esto después lo puedes sacar a la calle los residuos de pañales y los residuos del baño en muchos municipios se separa en una tercera bolsa eso a estar atentos y averiguar en tu ciudad cómo va en la bolsa si directamente la de los húmedos en la negra o si va en la tercera bolsa de restos de baño después tenemos los secos que esos son los que se pueden recuperar son los que no se pudren cuando uno los deja mucho tiempo que pueden ser los paquetes de galletitas de arroz de fideos los vidrios los metales las latas papel tela cartón limpio y seco envases de tetrapak limpios y secos ojo con eso que todos los residuos secos que no están bien limpios no se pueden costumizar y aquellos que son voluminosos que pueden ser por ejemplo heladeras muebles los residuos de gran tamaño que uno no los puede sacar a la puerta porque no entran en la bolsa que podemos sacar que es de 15 kilos máximo si por persona lo ideal sería que saques una bolsa por semana si empezó a optimizar todos los residuos que tiras te puedo asegurar que lo logras y después tenemos los peligrosos que serían por ejemplo los envases de latas de pintura las computadoras los productos de limpieza las impresoras monitores cartuchos impresoras y tóner pilas las pilas cilíndricas las de botón todo tipo de pilas son peligrosos los electrodomésticos los termómetros de mercurio medicamentos vencidos ojos con los medicamentos vencidos porque no hay que tirarlos ni a la basura ni al inodoro las baterías de autos las baterías de celulares las alarmas los residuos blancos que son los grandes residuos de la casa como por ejemplo la heladera el microondas y todo ese tipo de residuos que generan un impacto en el medio ambiente pero que si los llevas a reciclar puede recuperarse hasta el 95 por ciento de todos esos materiales y que muchos son de minería y es importante que no estén dando vueltas por ahí suscríbete al canal